Mira como estoy temblando al sentir tu piel y tus besos tibios Veo tus ojos, siento aquí dentro que te estoy queriendo Yo sé que esta noche eres todo mío, tú me acaricias muy dulcemente Y me ofreces tu amor completamente Pero yo me pregunto si en la mañana, cuando amanezca otra vez, me seguirás queriendo El amor de paso no me interesa, me sabe olvido, me da tristeza Yo quiero amar y sentirme amada El amor de paso no me interesa, me sabe olvido, me da tristeza Quiero vivir sin temor a la soledad El amor de paso no va conmigo, es un instante el amor, es eterno el olvido Tus besos tibios Que te estoy queriendo, sé que esta noche eres todo mío, tú me acaricias muy dulcemente Y me ofreces tu amor completamente Pero yo me pregunto si en la mañana, cuando amanezca otra vez, me seguirás queriendo Pero yo me pregunto si en la mañana, cuando amanezca otra vez, me seguirás queriendo El amor de paso no me interesa, me sabe olvido, me da tristeza Yo quiero amar y sentirme amada El amor de paso no me interesa, me sabe olvido, me da tristeza Quiero vivir sin temor a la soledad El amor de paso no va conmigo, es un instante el amor, es eterno el olvido El amor de paso no va conmigo, es un instante el amor, es eterno el olvido